bienvenido capo genio de lo máster tele en el manajatro y figura cracks en asperos y feros nalgueros poseros mother fuckers hoy el profe doglio estamos una vez más en marvel snap en el doglio verso donde les traigo un mazo que desde bueno ahora cuando pasas de plata oro de oro a platino etcétera etcétera empezás en el 5 en el 45 55 pero más o menos desde el plata 37 que estoy con este mazo el mazo rarísimo uno de los más raros que subí en este canal generalmente of metero del no try harder piece of shit motherfucker estamos hablando del mazo movete que te como si tenemos algunas estrellas pero la estrella es el mazo en sí tenemos cartas que no usa nadie por ejemplo mi amigo hermano mi motivo de vida mi esencia de respirar mojo que si ambos jugadores tienen cuatro cartas en esta ubicación más seis de poder tenemos a dagger que no la usa nadie a dagger pero sí el profe doglio sí así que ya quiero tu like tu comentario tu suscripción al canal del lo más lejano al meta y después tenemos bueno spider-man como es un mazo de movimiento sí en donde uno busca a través de cloak poder bufear a vulture o con iron fest a bufear adulta vulture a dagger night crawler para que se pueda bufear craven tenemos a polaris para poder atraer en turno 6 algún motherfucker a kingpin y que lo reviente magneto para reventar con kingpin y a sugernaut para reventar combos enemigos y a la vez cacheteárselo para kingpin para que lo mate pero también se lo puede cachetear a craven así que ahora bien se sigue bufeando dios mío pedazo de mazo que trae el profe doglio para todos ustedes así que vamos a echar unas partiditas vengo que no sé como 20 partidas seguidas ganando 20 muchachos no les miento 20 así que si perdemos esta no pasa nada vamos a seguir jugando vamos a seguir divirtiendo con el conmero el snap haganle la cuenta el profe doglio gracias por esos 2.500 suscriptores alabado sea el señor las cartas sin efecto en esta ubicación tiene más tres de poder vamos a arrancar con un mojito hay un mojito ahí en washington dc vamos a ver si nos toca me gustó para 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 me voy a poner acá porque quiero ese sentinel porque necesito gente bueno el de débil me conterea un poco podemos decir que el de débil me conterea me gusta lo que estoy viendo no me toca iron fist iron fist no me toca vulture vamos a poner un kingpin para que el enemigo vaya pensando que le puede llegar a pasar 0 y un sentinel muy bien no se quiere llenar de cartas y sobre todo que una carta sin efecto muy bien jugado bien ahora viene lo lindo miren miren metemos una y crawler vamos a meter un sentinel y el iron fist todavía no porque necesito aprovecharlo si con una dagger ahora a spider man más morales lo voy a poder usar con el night crawler lo voy a poner al lado del mojo así se me está gustando y miren esto pacate en el turno anterior bien no pasa nada ahora hacemos esto miren miren lo que va a ser el profe hacemos esto esto y vamos a meter también un club en el medio porque se va a ir la dagger y después la puedo traer de vuelta ay dios mío en apego porque porque la primera partida y ando con mucho nivel en este mazo generalmente no jugaba movimiento porque había que pensar mucho había que cranear la entonces bueno estuve jugando bastante este mazo me fue muy bien puede ser que este vídeo sea la mufa si anulo mufa tocó madera y vamos a ver qué pasa iron fist cachetea la dagger que es un 26 que no es poca cosa meto un club profesor x está bien pierdo la derecha pero ahora viene lo siguiente muy bueno dagger al medio y meto un magneto meto un magneto para poder destruir todo ya snapeamos vamos a ver si la primera partida funciona guarda con llenarme la forja de orchis porque tengo un mojo sediento de chichas y de gordura metálica miren lo que se mojo qué nivel boludo dagger la máxima que tuve fue una 212 dagger es difícil bufear a dagger no me digan qué fácil tengo un spider man de 15 que no lo uso podría haber usado un spider man y no no me conviene no me conviene no me conviene así que bueno este se retiran tres se retiran dos se retiran uno para que ustedes vean la magia que conlleva este mazo movete que te como dijo el tibu papirola el calor que hace bueno qué pasa papi vamos a jugar o no vamos a jugar le vamos a poner un poquito más de rosca muy bien la dagger 210 magneto que no corre nada y hemos ganado primer partida no sé contra qué bien acá tenemos a craven que hoy no apareció ahí puedo poner un craven a la izquierda para combatir contra el craven contra el sunspot vamos a hacer eso bien un crimen para combatir contra el sunspot meto un night crawler lo que me revienta acá es que vulture no lo puedo hacer meter para acá pero lo puede saltar de derecha a izquierda así que ahí ya pierdo un buffo de craven pero a night crawler lo voy a meter en la derecha y lo voy a hacer saltar para la izquierda igualmente vamos a esperar que no toque a miles morales para hacer eso si no lo vamos a tener que hacer igual vamos a meter un kimping a la derecha con un magneto para que rompa todo y ya está y yo creo que ésta se gana vamos a ver los efectos continuos que se duplican bien él tendrá algo de continuo tendrá él algo de continuo vamos a hacer así mira le vamos a meter un sugarnaut aunque ahora en turno 4 me puede poner algo en como carmen si no lo voy a quemar el shurnero lo que voy a hacer es lo siguiente voy a poner una crawler pierdo de bien bien de energía un black widow mira como me embroma pero coste cero lo puedo poner en el medio sin problema ahora sí creo que va a jugar a los continuos seguramente bien vamos a mover a craven acá a craven y vamos a poner un vulture ahí está vamos a con un shurnero bien el shurnero que cabecea para dónde vamos a ver journey cabecea muy bien el creven 25 está saliendo espectacular un guon mentiroso un guongazo mentirosazo tenemos un mojo para 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 que esto está lindo vamos a hacer así kingpin y mojo y voy a poner un magneto a la derecha para que rompa todo bueno el medio no lo voy a a ver para 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 una mystic doble one que va a ser este muchacho bueno muchas ardillitas pierdo el medio es que bueno me llega a meter puede llegar a meter a iron heart ahí descubro yo primero le puedo matar un guon a ver le puedo matar un guon pero acá va a meter dos cartas che para mí va a meter un iron heart y este efecto continuo así que hay bastante complicado che podemos llegar a perder no voy a anapiar e no voy a anapiar lo que voy a hacer es lo siguiente bien podía pasar me meto un iron heart era cantado doble iron heart guarda que se bufa mucho bueno hemos perdido señoras y señores le salió muy bien a él como y a mí me salió muy mal miren miren todo lo que me hace a tu casa y a tu casa muy bien le salió muy bien el doble combo y me sigue destruyendo cartas es excelente muy bien le vamos a felicitar porque no es fácil que te salga así esto mucho no traigo una roca tengo buenos combos meto un craven después meto un cloak un vulture y después meto un club y muevo el vulture estamos dale dale que vamos bien bien cloro a la izquierda y vulture en el medio no se puede jugar carta aquí en el turno 6 importantísimo eso magneto no me salió su montonche estoy pensando así como te lo digo turno 4 cloak y mojo a la izquierda o mira que interesante poner cartas acá una clave de 6 se va a quedar no 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 me ocupe el hogar no me ocupe el hogar madre fucker vamos a hacer así mira bien qué lindo sería meter un kingpin todavía tengo que mover a alguien para para mail morales unos 5 que no pude sacarle provecho en todo el vídeo bien metemos un vulture acá metemos un kingpin acá te necesito algo un poco más pesado che por qué no me dio el más 8 después me lo da qué hago qué hago qué hago tengo un 4 o 5 en el medio me lo puede llegar a ganar ah pero después puedo moverlo con lo podemos mover con polaris hago un kingpin y un polaris y ahí puedo llegar a otro dino más piso jet piso jet ay 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 bien metemos kingpin un polaris y vamos a ver si ganamos y yo en apeo porque es el último es el último la última partida del vídeo muchachos puedo llegar a traer o un sentinel o un agente o un baron morbo un decolector que tendrá ese petiso 28 ni se debe imaginar que tengo tengo nueve de poder che es bastante y él tiene que mantener un poco el caudal de su mano por el débil dinosaur ese mojo hincha las bolas porque es como que dicen che pero lo lleno él se llena ahí que va a ser no está jugando cuando se demoran es porque me ganan en el jurnero no te la puedo creer que me meto un jurnero ahí igualmente pues me puede salir mal no perdí perdí qué mala suerte en los turnos 6 siempre me conterieron un poco a ver perdí ya perdí buena pared me gustan las maneras que perdí gané no te la puedo creer que gané empatamos gané por 8 empatamos empate perfecto empate qué partida cierto que mojo se bufiaba y al matarlo al matar al que bufiaba mojo con kingpin empatamos qué buena partida muchachos excelente partida un mazo muy divertido que te hace pensar un ajedrez me gusta vamos a seguir a seguir jugando para ver si podemos llegar a llegar a platino soy el profe doliola y suscribirse putier me hagan lo que te quieran nos vemos mal faker chau chau qué bien no